¿Cómo le caerá a tu mami? No, le encanta, sí. Es un teleteatro. Pero de mucho amor, porque eso te digo que finalmente vuelven, se juntan a mis 16 años, y están juntos prácticamente hasta que papá se muere hace 20 años. Estuvieron más de 20 años juntos. Impresionante. Entonces era... Era el verdadero amor. Ese era el verdadero amor. Sí, total. Qué notable, qué curioso. ¿Y vos llevas cuánto? 25 años. 25. ¿Vos das de plata ya? ¿Cómo lo conociste a vos? Y al voy, mirá, lo conocí. Primero, siempre me llamó la atención. Me parecía una cosa... Esos ojos, excelentes. Esos ojos preciosos. Extraños, viste, porque el voy, alta facha. El voy era como actor, pero no era... Yo lo conocí al papá también, al padre lo conocí también. Que conocí al padre también. Hoy padre, claro. Sí, hoy padre, sí. Genio. Pero viste que yo lo veía porque él, por ejemplo, se había ido a grabar una telenovela a México, a Televisa, un año, El pecado de Yuki, y yo todavía no estaba con él. Pero él ya en ese momento, por ejemplo, hacía el backstage, que no existía hacer un backstage en los 80. Sí, sí. Se compró la camarita y él se hacía como de dirección y se entretenía grabando la telenovela, que era un despliegue de producción de Televisa con todo un mundo japonés, porque la protagonista era japonesa y demás. Entonces llegó acá y lo presentaba en Badía de Compañía. Yo decía, mira, este tipo, presentando el backstage de la telenovela. Después escribía en el CID de Clarín desde Nueva York. Yo decía, qué interesante este tipo, no lo podía encajar. Y lo veía, amigos de mis amigos, y siempre me gustaba un poco. Y luego nos tocó la vida que hiciéramos de pareja en una novela. Mirá qué obviedad. Obviedad. Y ahí... Y dije, ay, cagamos. Dije, yo me tocó, yo me cagamos, me cagamos. Sí, ahí está. Y bueno. Yo recuerdo lo que escribe Boy Olmi, porque yo produjo una invitación, una película en el 83, La invitación. La invitación, recuerdo. Sí, te acordás. Le contó de nietos de China. Él hacía de... Sí, nietos de China, hermano mío. Y a mí me impresionaba el libreto. ¿Viste el libreto de actuación? Sí. Era una biblia. Anotaciones, anotaciones, anotaciones. Escribe muy bien, por cierto, te digo. Buenísimo. Porque escribe bárbaro y este... Y actúa muy bien. Y ahora actúa y está nominado a Mejor Actor. Vamos, Boy. Sí, sí, sí. Mejor Actor de Teatro. Está haciendo una obra fabulosa. Dos obras en el San Martín. ¿Cuáles son? Ocho nominaciones. Pero termina la semana que viene. Y está ya bastante... Pero recordame los títulos. Se llaman Colaboración y Tomar Partido. Ajá. Y son dos obras del mismo autor, del pianista y del vestidor. Ah, sí. Que las dirigió, bueno, un director que hasta acá no había hecho nada. Lombardero no había hecho nada. Había hecho solo ópera, no había hecho teatro. Lombardero es bueno, no ópera, sí. Y bueno, y ahora... Y aplata tú. Y dijimos, qué susto, ¿viste? Qué largo, dos horas. O sea, dos horas dura tres horas el espectáculo. ¿Quién se lo va a bancar? Bueno, es un éxito. La gente de pie le grita, gracias. Ay, qué maravilla. Aplauden, dicen, gracias. Que te digan gracias. Sí, ayer fui a comer con el elenco, como hasta las tres de la mañana, celebrando esto que les está pasando, porque la gente, de verdad, que la gente diga gracias, es como muy increíble. No, no, no. No es usual eso, no es común, ¿eh? No, Mirta, acá del canal Volver, me dicen que el 20 de este mes van a dar la invitación. Ahí tenés. Ah, mirá vos. Tomá, pero lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Esto es este canal, increíble. La produjiste vos esa película. Sí, sí, la produjiste. Y dijiste, nunca más produzcó cine. Fue difícil, fue muy difícil, pero ganamos, ganó Alberto Basail, que en ese momento era el marido de Graciela Dufo, era un premio especial en el Festival de Berlín. La llevamos por el mundo. La verdad que Manuel Antín la dirigió sobre el libro de Beatriz Guido, realmente un elencaso, Rodolfo Bebán, Pepe Soriano, Ulises Domón, China, bueno, vos y Robertito Antear. Fue difícil, yo tenía 25 años y la verdad que me di vuelta, que yo no sabía, en un momento yo no sabía, si era la productora, la actriz, me estaba maquillando un día, estaba maquillando y estaba Pepe Soriano al lado, eran las 4 de la mañana en el medio del monte, no sé dónde estaba, me estaban tratando de poner una pestaña, tenía que llorar, le estaba diciendo, sacame la pestaña, se me va a despegar. Y Pepe me dice, no hay café, a esta hora y no hay café. Ay, le dije, Pepe, espera que venga el productor.